Hola, que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video de Chernobylite, Chernobylite, esta vez capítulo número 4 y bueno gente, si se acordáis en el capítulo anterior estuvimos mejorando bastante la base, mejorándonos a nosotros mismos conseguimos restaurar nuestra cordura bastante y conseguimos restaurar nuestra salud, conseguimos un blindaje y mejoramos bastante, pues bueno, pues todo esto, además de que el revólver ahora es Dios, es el super revólver pero bueno, vamos a continuar con este pedazo de juego, esta increíble, eh, como decirlo, esta increíble aventura bueno, si os acordáis teníamos que dormir, así que vamos a dormir, decía algo de la moral de tus compañeros no sé qué he, decía algo, no sé qué decía, mierda bueno, día 4, tenemos que buscar comidas muy importantes, de hecho, deberíamos de hacer, si pudiéramos, alguna misión de comida, porque otra vez no, tío ¿Qué tal? Eso no ha molado Nada de nada, la verdad Una máscara de gas Decía que necesito Aquí está para hacer las máscaras de gas La hacemos No es cara realmente Vamos a hacerla, sí Máscara de gas Y mira, tenemos cuatro filtros Ah, mira que bien Vale, y la máscara aquí está Entonces nos la podemos equipar Vale, no ves una puta mierda, ¿no? Pero bueno, te la equipas Vale ¿Y esto qué es? Se consume automáticamente, vale, perfecto Bueno, de momento no la vamos a usar, pero Está bien tenerla Ok, 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 muy bien, muy bien, muy bien De hecho ahora hay niebla Y hay un helicóptero por ahí, ¿lo veis? Vale, eso no lo dijeron, ¿os acordáis, no? Fíjate, claro, ahí Que es una zona, zona de residencial De Pripyat Vale, que hay suministros Pues en esa zona Está chunguilla la cosa Está chunguilla la cosa Así que no No va a molar Un envío rutinario para tropas de NAR En la zona de Copachi Es muy probable que nos salimos de frente con ellos Porque necesitamos las provisiones Esto está más lejos ¿Y esto qué? 72% Mijail en apuros Vale, esta la voy a hacer yo Pero ¿quién va a hacer la otra? Ni damos comida Es decir Hay que mandar a Olivia por comida Aunque nos arriesgamos a perderle Así que es verdad Un 72% Sería muy malo Que de repente Por mandarle a la primera misión de comida Le hemos dado una AK-47, tío O sea, un fusil de asalto Debería de poder hacerlo Así que Yo creo que va a hacer esta de aquí Porque es que esta está muy cerca del helicóptero Y posiblemente eso es el pute O sea, no Esta de aquí no la va a hacer, perdón Esta de aquí es la del helicóptero Va a hacer esta de aquí Porque está más lejos Y entonces creo que podría Podría hacerlo Podría hacerla, venga Aunque pone días restantes dos A lo mejor Bueno A lo mejor tarda en hacer dos días Porque esto cuánto Es que esto tiene un 40% de posibilidades de hacerla Así que nada Vamos a darle caña Vamos a iniciar estas misiones Y allá vamos Es muy importante Que necesitamos comida Porque realmente la comida No sé a qué viene eso Pero... Ok Supongo Bueno Necesitamos comida Porque no hay comida en el refugio Nada Es que es de noche casi, tío Vale Como si... Ahora sí que debe haber radiación Que te cagas Bueno, ahora hay un poco más No mucha Pero hay un poco más Vamos a buscar A ver qué hay por acá Está subiendo Bueno, no nos vamos a alejar mucho del camino Porque eso hará que suba la radiación Al menos ahora la pistola Tenemos bastantes balas Y es... Como dices Lo es mucho más fácil apuntar con ella Fijaos Mira qué maravilla, eh Es súper fácil apuntar ahora con esto, eh Casi ni se mueve Y además de todo eso Pues también está el tema del silenciador Con lo cual se nos va a oír mucho menos Vale, tenemos por aquí piezas inflamables Vale, 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 vale Bien, 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 bien Es muy importante conseguir Todos los suministros que veamos Porque nos van a hacer muchísima falta Vale, ahí hay alguien Pero parece bueno Así que vamos a ir a hablar un poco con él A ver qué nos cuenta este señor ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres hacer el negocio de tu vida? Bueno, cuéntame ¿No estás afraid de trading aquí? Ah, sé lo que estoy haciendo, mi buen señor He estado trading desde el fallo de la Unión Soviética Y además No riesgo, no ganas Parece que has viajado mucho Ah, el Gran Bazaar en Teherán Jarmac, Europa en Warsaw Taksim en Stambul He estado en lugares, mi amigo Oh, las cosas que he visto Bueno, vale, venga ¿Qué me vendes? Tengo que preguntar ¿Cómo se desoló Pripyat Comparar a estos Coloresos lugares? Hey, ¿dónde hay demanda? Yo ofreo suplemento Soy la mano invisible del mercado libre Tengo Putin, Trump y Gates En mi dial de la voz ¿Es eso cierto? ¿Qué es Steve Jobs? Pero, sí, él también Claro Bueno, venga Sí, sí, venga A ver, ¿qué pasa? Intercambiar comida por equipo Intercambiar equipo por comida Esto realmente... Claro En realidad Estoy buscando... Cuatro raciones de alimentos No lo tengo Cuatro raciones de alimentos Dos... Una por una máscara de gas Me cago en la puta, tío Eso está mal, joder No costaba mucho el blindaje Realmente Me puedo hacer otro Y estas dos raciones de alimentos Me van a venir bien Venga, vale Te las voy a dar Sí Creo que lo he hecho Voy a ver Ahora comida por equipo ¿Qué me das? Dos filtros Para máscara Por una ración Una placa de cerámica Por una ración Una placa de metal Por una ración Pues no No quiero nada de eso Así que ya está Nos piramos Bueno Por cierto ¿Podríamos Pegarle tres tiros? Bueno, no lo voy a hacer Pero O sea No me extrañaría nada Que se pudiera hacer Es decir Que cogieras Y pudieras Matar a un inocente Así por las jajas No me Extrañaría nada La verdad Vale Hay que seguir yendo A por el Mijail De las narices Que de verdad Que personaje Macho Te lo prometo Que personaje Mira que podría haberle Dejado Pero nada Voy a rescatarle Porque Lois 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 ¿Verdad? Lois ¿Verdad? No estoy Loco Hostia Que mal suena Eso Tío Vale Aquí hay unas setas Las voy a coger Que vienen muy bien Pero eso suena mal Que te cagas Tío Aquí hay un bicho De esos Lo hay Segurísimo Tío Míralo Hemos ganado Hemos ganado mente Al matar Uno de estos Mira hay setas Genial Esto Seguimos Sin tal Habría que intentar A probar Fabricarlo Realmente se ve Muy bien Hostia Este ha quedado Aquí envuelto En chernobelita No era este El edificio En el que Mijail estuvo Si Era este ¿Por qué me hice De ir a otro? Muy raro Bueno Voy a llevarme Todo lo de aquí Mi amunición Genial Voy a llevarme Antes de De nada Hostia Puta Joder Que susto Coño Espectacular Gente Que puto susto Vale Lo que decía Antes de irme Quiero llevarme Todo lo que pueda Me ha un revólver Genial Munición a toneladas Piezas electrónicas Vale Todo el tema Revólveres y tal Y cosas así Por cielo Tengo una inyección ¿Verdad? De adrenalina De estas Es verdad Pues mira Ni siquiera lo sabía Pues se puede Desguazar Gente Por yo que se Lo que me den Por un revólver Pero se puede desguazar Eso Hay que tenerlo en cuenta Vale Vamos a seguir Uy ¿Esos son del NAR? No, no, no Son estatuas Son estatuas Son estatuas Son estatuas Vale Voy a hacer un Un rápido Escaneo Porfa Vale, vale, vale Esos si son del NAR Gente Escanea Escanea Joder No quiero escanear Vale Hay soldados Por aquí Lo ha visto Hostia puta Ah, me ha dado No No me ha dado Vale Vale, vale, vale Simplemente he perdido cordura Por pegarle 20 tiros Vale Vale Vale, vale Bien, 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 bien Los hemos matado Eran bastantes, eh Pero los hemos podido matar Me llevo todo esto, sí Vamos a hacer un escaneo A ver si me deja En algún momento Es impresionante Porque Vale Ahora sí Vale Aquí hay piezas electrónicas Míralo Genial Y nada más Vale Voy a seguir mirando Estas formas por aquí Porque a lo mejor Hay algún contenedor curioso O algo Que pueda saquear Una nota Todas las pruebas de mañana Tengo una sensación Que algo terrible Va a suceder Voy a suceder Estoy miedo Igor Hey Todo va a ser bien Doctor Petrovich Es uno de los mejores Ginecologists del país Y estamos en esto ¿Recuerdas? Espero que no vayas Para desgracar Eso, mi amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en la puta Te lo prometo Vale Con tranquilidad Me voy a poner la máscara Creo Porque posiblemente Aquí haya Bastantes cosas malas De químicos Digo Y no me gustaría Intoxicarme Ni Que me haga daño Algo Ni nada Por el estilo Vale Mijail ¿Estás aquí? Mijail ¿Estás aquí? Que no hay ni Cristo Tío Aquí no hay nada Ni siquiera hay químicos Voy a escanear A ver si me dejo Es que veis A veces Ahora Hay veces Que no me deja Escanear Por alguna razón Ah vale Está ahí abajo Ahí abajo hay de todo Tío Hay otra máscara Y cosas Vale Aquí Vale Vale Esto era para coger La máscara Pero tío Yo ya tenía Máscara Bueno Da igual Me la había crafteado Para nada La tiramos No Me la voy a quedar Porque luego La podremos reciclar Gente Vale Esto era solo Para la máscara Vale Simplemente Lo de Mijail Está en otro lado Vamos a coger esto De aquí Que son piezas Guay Vale Pero de todas formas Necesitamos ¿Pero son soldados? No Estoy ciego Gente Bueno Ciego no Me imagino cosas Vale Esto no Esto A lo mejor Si no detecta Nada Que haya escaneable Claro ¿Veis? Ahora se ha detectado algo A lo mejor Si no detectan Que hay nada Cerca A lo mejor No hace nada Uy Aquí había cosas Curiosas A lo mejor No hace nada A lo mejor Dice No Aquí no hay nada Sigue moviéndote Y cuando por fin Encuentra algo No lo sé Gente Ahí tengo hipo Vale Aquí hay más setas Que son importantes Y son escasas La verdad Y luego por acá Vale Aquí hay más Producto químico Importante Mira Más hierbas Genial Pero aquí ya estuvimos ¿No? Es decir Esto me suena que te caes Bueno Ármate Y vamos a entrar Si es que hay alguna forma De entrar Creo que aquí Coño Puedo hacer Coño Puedo esquivar Así Hacer un barrido Rápido Está anocheciendo Mucho No me mola Que sea tan de noche Aquí parece Que hay algo Mira Más cosillas Oh Mira Más piezas Más cosas Para acá Vale Este sitio Me gusta Me gusta Este sitio Me gusta Uy 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 Qué más Necesito quemador De chernobilita Vale Nada Por aquí hay algo Oh mira Y más piezas Y más piezas electrónicas Vale Bien 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 Porque las piezas Electrónicas Escarsean Mira Más Genial Genial Absolutamente Genial Por aquí no se puede abrir Por ahí como que se puede seguir Pero no me la voy a jugar Vale Vamos Quiero salir de aquí Oh mira Más Definitivamente quiero salir de aquí Voy a ver Qué hay por acá Vale Se puede entrar Comida gente Comida Puta comida Buah Vamos a comer De puta madre hoy No voy a Jugármela A ponerme a comerme Doble ración Ni nada de eso Porque no soy un enfermo Loco Vale Pero si que es verdad Que vamos a poder comer Bien Eso me gusta Y si Igor Además O sea si Igor Si Olivier Sobrevive A la misión De la comida Hija de puta Una muñeca Joder No me gustan Las muñecas No me gustan Nada Vale Vamos a subir Mira Más piezas electrónicas Hay un montón De estas ahora Estamos consiguiendo Muchísimas En este edificio Abandonado Me gusta Me gusta Vale Esto se puede abrir No era nada No era nada Es muy oscuro Todo No veo una mierda Otra muñeca Vale Hola Estoy tenso De cojones Gente Mira Más piezas electrónicas Y se puede subir Vale No te cierres Puta Maldita puerta De mierda Vale Vamos a subir Otro piso Me voy a pirar Voy a hacer un escaneado Y voy a ver Si hay algo Que merezca la pena Por aquí Otra muñeca No tío De más Es muñecas Me voy Y si hay algo Interesante Gente Y si hay más comida Me cago en mi Cristo vida Joder Vale Vale Tranquilidad De mente Estamos bien Así que no deberíamos De empezar a alucinar Ni nada De eso que nos pasaba Lo habéis oído Me cago en todo Joder No veo nada Esto se abre más ¿Qué sitio es este tío? Es gigantesco Joder Parece como un instituto O algo así Vale Voy a hacer un escaneado Ahí está A ver que hay Vale Esto Ganzúa Nada Por ahí hay cosas Eso es hierba Vale Aquí Dos filtros de estos Genial Esa era la zona De la chernobelita Abajo Se ve Echernobelita Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Es demasiado ya Para mi body Hemos conseguido comida Eso sí Es verdad Pero está El sitio Muy oscuro Es muy de noche Y no me mola Baja 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 Vale Vale Sal Uuu Vale Hemos salido Gente Madre de mi Vida Joder Y por ahí Cosas Vámonos Vale Por aquí Vamos a seguir Buscando al Mijail de las narices Que ya debe de estar cerca No es por aquí Vale Es esto Es este sitio Oigo cosas Es decir Aquí están los bichos Otra vez Vale Tiene que haber alguna forma De entrar al edificio ¿Esto se abre? No Hostia Hay mucho químico Gente Vale Necesitamos máscara Vale Tenemos muchos filtros Por cierto también Así que no hay problema Pero necesitamos una máscara de gas Para poder entrar Vale Podemos entrar por aquí Parece Vale Con calma Eh eh Ahí te estaba algo Vale El soldado este Mijail ¿Estás por aquí? Me cago en la puta Tío Se cierra No puedo entrar por ahí No puedo salir por la ventana Mijail Estás por ahí Estás vivo Vale Más filtros 1,1 ¿En serio tío? Tengo 0,1 Filtro Exagerado Mucho químico Me cago en la puta Tío No veo nada Vale 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 ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! Vale, es la máscara Es la máscara Hay mucho gas aquí Estoy respirando Estoy respirando por la máscara Joder Joder Mijail Arriba Cojones No Me cago en la puta Tío ¡Fuera! Puto bicho de mierda Mijail ¿Dónde cojones estás? Tío Te lo prometo Dímelo Joder Joder Tío ¡Joder! ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño? ¡No! La máscara La máscara La máscara La puta máscara La puta máscara Gente Vale Nos ha roto Nos ha roto Que te den Hijo de puta Eres un asqueroso Bicho de mierda Vale La puta máscara Vale Tenemos que salir No sé Abre tío La puta puerta de antes Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Vale, vale Tranquilidad 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 No sé Abre la puerta Tiene que haber alguna forma De salir de aquí Tiene que haberla Tiene que haberla Tranquilidad No nos vamos a morir No nos vamos a morir Guarda partida Por favor Vale Guardamos partida Bien Así Joder Mijaíl Tío Joder Mijaíl Tío Me cago en tu estampa Coño Soy yo Mami Has traído el cristal El cristal ¿Está hablando de methamphetamine? Este loser Realmente es un chenco Joder Tío ¿Qué coño? ¿Cómo que behind me? ¿Cómo que behind me? No hay nada No hay nada Behind me No hay nada Suena algo Tío Hostia puta No hay nada NDA Joder donation venga tío sin n d n n n n n Chernobilita De puta madre ¿Por qué ha dicho eso, tío? ¿Qué? Venga, tío, vete a la mierda Mijail, ¿dónde pollas? Mijail Mijail Venga, joder Oh, vale Joder Joder Mijail Menos mal Se está muriendo, dice Ha sido intenso, ¿eh? Déjame aquí, ¿por qué? Pedirle que se una a ti y decirle que se marche Inútil, sin duda me irá mejor sin este tío Mejor que lo vigile, además necesito toda la ayuda que pueden conseguir Definitivamente este señor está como una puta cabra ¿Vale? Y era un drogadicto Pero, pero Le vamos a pedir que se una Porque toda la ayuda puede ser interesante Vale ¿Por qué no te vayas a la casa conmigo? Necesitas rest No te preocupes, ¿ok? ¿Vale? Está tan mal de la olla Que no te puede fallar No puede traicionarte Vale Quítate esto, por favor ¡Ay! Joder Esto está roto, ¿no? Está roto Vale Quítala Quítala, quítala Tírala Vale No quiero ir por ahí con una máscara defectuosa Y menos con una máscara que tiene el cristal roto Al menos ya Ha pasado Joder, chaval Vale, voy a buscar Alguna cosilla más Mira, hierba Genial Vale Un escaneito Bien Vale, vale Hay cosas, hay cosas por aquí Hay cosas por aquí Mira Aquí tenemos más setas Genial Un poco más de este inflamable Piezas electrónicas Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aquí hay unas piezas electrónicas Aquí hay más, ¿eh? Vale Cerca de aquí Aquí Y por acá Hay piezas mecánicas ¿Dónde? Ah, por allá Vale ¿Se puede entrar aquí? Sí De hecho, aquí era donde estaba En una sala de esta parecida Había una muñeca de mierda Me acuerdo ¿Podemos llegar ahí? Es que nunca sé si podemos llegar ahí Hay mucha niebla hoy, ¿eh? Y de hecho, si os fijáis Hay bastante más radiación De la que normalmente hay Vale Esto Ah, cerradura Mierda Necesitamos ganzúas, ¿eh? Hay que aprender a fabricarlas Bueno Vámonos de aquí ya Porque sinceramente Me estoy cansando, ¿eh? De este sitio Vámonos Abre un portal Espero que Olivier No haya muerto Porque como haya muerto O se haya quedado herido O lo que sea Me va a cabrear Porque realmente Ahora justo además Que está Mijail De las narices Necesitamos comida Necesitamos mucha comida Pero bueno Sí que es verdad Que ahora podemos mandar A otro a otra misión Entonces Es ¿Podemos mandarles juntos? ¿Qué diablos fue eso? ¿Estás tratando de Estudar a ti ¿Quieres vivir para siempre, profesor? Además Tiene que ser hecho Hemos agarrado sus ojos Y cortamos sus ojos Esta vez NAR está sufriendo Ahora Al menos Por un par de días Me he pensado Ablarse el edificio En el que estabas En el que estabas En el que estabas Oh, eso Sí Es una pequeña Miscalculación De mi parte Realmente no sabía Que estaba en esos barrios S**t Pero era worth ¿Verdad? Hemos agarrado A esos barrios Hahahaha Y no te hesitar Hasta una vez Admitir Tienes un killer En algún lugar Dentro de ti Kiminyuk Equipo refugio sano Estable Bien Ir al reparto de comida Tenemos 8 de comida Almacenado Vaya creado ¿Podemos crear comida? A lo mejor podemos crear comida Vale Vamos a darle Y hace que tus compañeros Estén de los nervios Bueno No os preocupéis Ya lo arreglaré Vamos a dar Una ración normal A todo el mundo Su psique y su salud Mejoran un poco La ración individual Alimenta insalizante Un poco de solución moral No, no Vamos a Que todo el mundo Coma una ¿Vale? Porque si no Va a ser una fumada Así que hala Todos una Yo de salud Estoy bien De vida Todo estoy perfecto What the fuck ¿Qué es eso, tío? Vale Ahora hay un helicóptero Por aquí Cuidado con el helicóptero Hay por ahí Una especie de Punto rojo Esto se está complicando Eh, este lugar Definitivamente Se ha visto mejores días Quizás pudieras hacer algo para hacerlo más como una casa Y menos como una planta o una radio Sería Una planta o una radio Eso sería ¡Ehh! Sí, me encargaré De eso No te preocupes Bueno Y me puedes entrenar La vaso no muy cómoda Desde que los compañeros Tendrán los nervios Mostrar equipo Vale, vamos a darle El revólver Este no, vale Pero este sí Vamos a darle El revólver Ahí está Que así Es mucho mejor Ah, y podemos Darle blindaje Es verdad Pues habría que Darles blindaje En algún momento Para mejorarles Hola tú ¿Cómo estás, Olivia? Vale, vamos a crear La comunidad de la base Está en la puta basura Total Vale, está al menos 40 Así que hay que construir Cosillas para que La comodidad sea mejor Una radio Dice Un televisor viejo Un gramófono Una radio No puedo Necesito Necesito Una máquina corta Un televisor Podemos hacer un mueble A ver, muebles Esto Un taburete No Una mesa Vamos a hacer una mesa A ver Ahí está Ahí está la mesa Perfecto Y ponemos encima Me vas a dejar ¿No? Sí Dos televisores ¿No? Sí Son bastante fáciles Y nos darán Muchísima comodidad Ah, pero no hay luz Ahora, ¿no? No hay luz Vale, vale No pasa nada No pasa nada Eh... Para construir Energía Otro generador Ahora hay que construir Pues nada Otro generator Ahí lo tenemos Ala Ahí se queda Ya tenemos Mucha comodidad Mucha energía Mucho todo Perfectísimo Perfectísimo Perfecto Ahora sí Perfecto Ahora sí La base está bastante cómoda De tus compañeros Están satisfechos Genial A ver ¿Qué me puedes entrenar? Recolexión Reces un 15% Más de los roquetos Hum Recoge el plantillista De encontrar más comida Solo tengo 3 puntos Habilidad Capacidad Ah, esto está interesante Vale Vale De momento Es que lo de la recolección Me gusta Pero espérate Espérate De momento no De momento no Vale Vamos a ver Que tiene Olivier Para darme De entrenamiento Porque la verdad Es que Como que me interesa Hasta más Sí, claro Dime No lo sabía No lo de la recolección por el futuro, por la educación y cosas él quería que ella tenga un punto mejor en la vida yo ya decidí que cuando todo esto se ha hecho voy a encontrar ella y cuidar de ella pero nadie sabe lo que el futuro tiene, ¿no? si algo debería suceder conmigo me gustaría que te encontrara Olivier, por favor, no te hablas así una vez que nos decidimos no, yo realmente necesito que te promete me lo prometo te lo prometo, no te preocupes ¿crees que podías encontrar algo? pero, yo seré precisión perfecta sigilo 54% más de daño atrevimiento puedes abatir enemigos en silencio sin que afecte negativamente la mente de Igor hostia, esto está muy bien realmente porque... sí, 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 está muy bien vamos a hacerla así entrenar vamos a gastarlo y el otro punto me lo gastaré en recolectar un poco más de un 15% más de recursos sí, 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 sí es decir, me parece bastante, bastante bien sí, sí, sí sí, sí, sí un tiro, ¿sabes? o sea, no me ha quitado todo vale, ya decía yo o sea, que ahora podemos noquear a los soldados sin matarlos, ¿no? y eso no hace que me baje la mente la cordura atrevimiento perfecto, perfecto pues mira matar es que a ver son soldados te quiero decir me da igual matarlos noquearlos mientras los pueda dejar fuera de combate un rato vale y el otro punto lo vamos a gastar relájate, eh guapo, relájate a ver si te va a sacar sin comer lo vamos a gastar en esto en recolectar un 15% más de recursos que eso siempre está muy bueno perfecto me gusta mucho lo de estos tipos de what the fuck ha explotado, bueno de estos tipos de minijuegos, la verdad ah, sí, lo recuerdo ahora voy a enseñarte a ti cómo esconderse por asociaciones what the fuck te daré 60 segundos para encontrar cualquier cosa usable 3 2 2 ¡Vamos! Tik Tok Igor tienes 40 segundos left ¡Pues no voy a conseguir nada más! ¡Oh mira! ¡Unas setas! ¡Por las setas! A por la seta, a por las setas A por la hierba ¡No! Perfecto Y me da ahora Pues que tengo Ventaja previa, recolección Perfecto, perfecto Vale, otra cosa menos Entonces ahora, claro, tenemos aquí habilidades Y tenemos aturdimiento Puedes abatir en el mismo silencio Sin que afecte negativamente a la mente de Igor Y precisión Que ya lo teníamos Y, ah, hostia, es el último, tío Recolección Has aprendido a cosechar más recursos en tus hallazgos Punto de habilidad disponible es cero Compañeros, tengo esto Que pone ahí Habilidad Compañeros Misión sin definir Misión se ha unido a tu equipo Vale, vale ¿What? Anton está muerto Ah, esto es lo del plan, vale Vale, pues tenemos que dormir ya, ¿no? Sí, perfecto Pues vamos a dormir Venga, abre Ahí está ¿Durmamos? ¿Seguro quieres irte a dormir? Sí, efectivamente Durmamos Dormimos Y por la mañana miraremos a ver qué hacemos de En la casa, ¿vale? En el resto de la casa ¿Por qué? Porque ahí está Día 5 Perfecto El 5 tiene rima Y vamos a mirar qué podemos construir Porque la verdad es que, bueno Ya llevamos 40 minutos de episodio Y ya iríamos acabando Pero quiero construir un par de cosillas antes de terminar Vale, a ver Eh, tenemos Mejoras de base Todo esto Estas dos cosas no podemos construirlas Porque necesitamos Pues yo que sé Lo que sea Fuentes de energía Solo tenemos esto Todo esto son generadores, ¿vale? De hecho podemos hacer este Pero Necesitamos construir a herram Hacenar con chernobelita Máquina de corte con láser Para hacer el generador compacto Que la verdad es que da hasta más energía y todo Podríamos desmontar los otros y todo, ¿vale? Herramientas de construcción Aquí tenemos la mesa de trabajo La máquina de corte por láser De hecho aquí podríamos construirla Calidad del aire Quita calidad del aire esto, ¿eh? Bueno, da igual Pero Piedas inflamables 8 Joder Piedas electrónicas 10 Piedas mecánicas 12 ¡Qué barbaridad! De construir estructuras industriales Bueno, sí Es lo que hay Es lo que toca Pero Joder Claro Y ahora Y así en principio Podemos hacer esto, ¿no? Calidad del aire Efectivamente Unidad de lavada ambiental Purificadora de aire Esto quita comodidad Esto no Quita un poco de energía Esto da 100 solo Lo otro da 100 Bueno, pero una purificadora La ponemos aquí Purifica el aire de la base Ya, perfecto Vale, bien, 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 bien Vale, esto no podemos hacer nada con esto Y con la mesa de trabajo De todas formas Tampoco podemos hacer nada Estación de fabricación No, aquí tampoco podemos hacer nada Es que Me gustaría hacer Ah, vamos a dejar cosas Por cierto, también, sí ¿Qué es esto? Chernobylita ¿Para qué sirve esto? No lo sé Bueno, vamos a dejar Munición de fusil Porque no tenemos fusil Todo esto no lo vamos a llevar Todo esto también Todo esto también Comida No sé qué Vale Eh, voy a hacer Inventario de rigor Herramientas de fabricación ¿No puedo hacer nada? Ah, solo puedo tener un objeto De este tipo Vale, vale Reciclaje de microprocesador Amolador industrial Las hojas giratorias En los elementos Aprocesivos Aprocesivos de metal No va a quedar sin luz Calidad de aire que también quita Esto es para hacer ganzúas, gente Convierte cualquier material En recursos Es que vamos fatal De energía y de todo En verdad, eh A ver ¿Qué me pide para hacer Un generador de estos guapos? De estos normalitos Oh, puedo hacer este, gente Generador optimizado ¡500 de energía! Quita un montón de calidad El aire Pero es que son 500 de energía, gente Voy a quitar este No tiene energía Ya lo sé Y voy a quitar este también Porque es que voy a poner esto, tío ¡Esta pedazo monstruo! Ahí está Podría poner hasta otro Uy, pero ya me pediría muchos recursos Bueno Vamos a dejarlo ahí Que tendría energía, ¿vale? Y con esto ya Pues además Bueno, calidad del aire en la mierda Pero bueno, no pasa nada Unidad de lavado ambiental Calidad del aire Otra Ponemos otra Ponemos otra, ¿verdad? Esta va a ser la zona de comodidad Aquí ponemos Apilamos las cosas ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, energía vamos bien Eh, me gustaría Las herramientas Aquí una concha nobilita Flechas de ballesto Pero quita de todo Quita comodidad de base Quita exceso de energía Y quita protección radiológica Vale, no, 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 no Que no tenemos para hacer nada de eso No tenemos para hacer nada de eso Vale, 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 vale Inventario de Igor A ver, ¿qué tenemos por aquí? Forja de blindaje Contenedores Jardinería Vale, esto es para cultivar, gente Esto es para puto cultivar Un lavado de montilla de servillas De la hierba más popular De serenovicada Y al volver a lavar Se añadirá una pequeña cantidad De hierbas al inventario Pequeña cantidad de setas Una pequeña porción de comida Vale Esto es caro de cojones Pero Es que nos Nos sirve que te cagas Nos sirve que te cagas Vale, le voy a ponerla Aquí No sé si es muy sano Cultivar cosas aquí Pero La voy a poner aquí Pumba Vale, y con esto Cada día al volver de la base Se añadirá una pequeña porción De comida al inventario Vale, eso está bien Porque Vamos a necesitar comida Al final de todo Vale, algo más Que podamos hacer por aquí Vale Podríamos hacer Espérate Podríamos hacer lo de las ganzúas ¿Verdad? Aquí en la armería Herramientas de fabricación ¿Esto es la recicladora O esto? Esto quita 57 comodidades de base Quita un poco de energía Quita un poco de calidad Del aire Pero Es compacto Y puede venir bien Venga, lo vamos a hacer Y con esto Podemos hacer ganzúas Que usa Productos químicos Y piezas mecánicas Bastante barato Vale, pues vamos a hacer Un par de ganzúas Unas cuatro o así O sea, son baratas Así que Y nos pueden dar acceso A recursos bastante guapos Así que venga Tenemos cuatro ganzúas Que ocupa un poco espacio Tal Puede estar bien De mente vamos Perfecto Esto sería para hacer un blindaje Podríamos hacer uno de estos Este por ejemplo Da protección de camuflaje Tal Setas Hierbas Y esto hierba tal Mira, vamos a hacer Uno de estos Y vamos a hacer Otro de estos ¿Vale? Ahí está Nuevo nivel Genial Ahora me muevo Súper despacio Lo único Ah no, pero es por el nivel Vale, vale Ahora sí, ahora sí Vale, me voy a poner esto Imagínate Blindaje de camuflaje Ah bueno, pero necesitamos Placas de metal también De todas formas Espérate, espérate Vamos a hacer placas de metal Un momento Me estoy puliendo Muchos recursos Pero es que al final Es que para eso sirven, gente Vale, esto es barato Es decir, no es caro Así que vamos a hacer un par Ahí está ¿Por qué? Porque el blindaje No es para mí, gente Es para mí Super compañeros Que a ver ¿Dónde están? Taraka ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿What the fuck, tío? Bueno, a ese señor No voy a ir de momento ¿Vale? Así que paso Literal Joder, tío Joder, tío Este loco no es el tipo Bueno, no loco no es el tipo Bueno, no loco Eh, hostia, mira Solo puedo hacer esto cuando tal Vale Ingenio, resistencia Ingenio, resistencia Creo que el ingenio le vendría mejor Así que le vamos a poner un blindaje de camuflaje A mi señor Olivier Y a ti te voy a dar Te voy a dar un blindaje normal Para que te proteja Mira, y dame más combate y tal, perfecto Un blindaje primitivo Así los compañeros también tendrán más posibilidades De hecho, voy a mirar Solo voy a mirar, vale, gente No voy a hacer nada, vale Voy a hacer así, ya está Pero, a ver, tenemos aquí la misión principal Que si os fijáis no pone nada de días ni nada Entonces, quizás Hostia, mira, por ahí hay un helicóptero y por aquí también Hmm, interesante Así que quizás, solo quizás Hostia, ¿y esto qué es? No está ocurriendo nada relevante en esta zona Pero puedes explorar igualmente en busca de recursos y comida Miguel, él tiene un 96% de probabilidad de sobrevivir a esto Y Oliver, un 48% ¿Qué coño? What the fuck Bueno, aquí hay un helicóptero y todo Me cago en mi alma ¿Qué es esto? Caza de monstruos Aparece una criatura inusual En la zona es más feroz que los típicos monstruos de Chernobylita Pero que a pesar lo teleportará sus propias recompensas Hmm, interesante, interesante Bueno Lo iremos viendo Pero como veis los personajes Mis compañeros Aparte de que tenga dos amigos Pues ahora tienen más posibilidades de hacer Las misiones Pues nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Este episodio de Chernobylite Chernobylite Y nada, gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Hemos reclutado a este señor Señor Bastante loco realmente Es decir, un poco chiflado está Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en próximos capítulos De Chernobylite Chernobylite Como queréis llamarlo Por cierto Una cosa más Voy a dejar la encuesta De la parte de comunidad Un día más Id a votar, capullos Id a votar Porque realmente necesito que votéis Porque ahora mismo estamos en empate Es decir, el 50% Hay 8 votos El 50% de gente Quiere cancelar la serie Y el otro 50% de gente No quiere cancelarla Entonces así no puedo tomar una decisión En base a vosotros Ni nada Así que nada La voy a dejar Pues un día más Sin tenerla en cuenta Antes de tomar una decisión propia Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos De esta pedazo de serie Hasta la próxima Adiós Adiós